Bueno, y la otra cara del frío es que podemos practicar patinaje, ¿verdad Blanca? Y en un lugar además único. Así es Mercedes, en un lugar emblemático, el lago del Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha convertido en una gran pista de patinaje sobre hielo sintético. Una gran superficie deslizante de 700 metros cuadrados y con una gran capacidad, 90 personas. ¡Qué lugar! ¡Qué lugar Mercedes! ¡Qué lugar! Patinar bajo la luz de la luna de Valencia ya es toda una realidad aquí en Valencia, en pleno centro. Y bueno, se convierte así temporalmente. ¿Temporalmente se convierte en la segunda pista? ¿Quiénes están patinando? Pues tenemos niños, adultos, de todo hay. Pero patinar, patinar, lo que se dice patinar no patinan muchos, que hay muchos que se caen. Porque claro, el ponerse encima de las cuchillas es bastante complicado. Aquí va a estar con ropa cómoda y con unos buenos guantes para soportar las bajas temperaturas y deslizarse así sobre el hielo. Este hielo sintético que está sobre el lago del Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Como ves yo, Mercedes lo intento, pero tampoco puedo mucho. Así que también tengo cuidado, tengo cuidado porque es que, mira, voy para atrás, tipo Michael Jackson, porque esto no se puede. No se puede con este hielo sintético. Bueno, decimos que temporalmente se convierte en la segunda pista de España, seguida de la de Granada, en la que podemos practicar este deporte al aire libre. Y decimos temporalmente porque estará abierta, permanecerá abierta al público durante todo este mes de diciembre y hasta el próximo 7 de enero, donde los más pequeños, como veis, siguen cayéndose, siguen intentándolo. Ellos lo prueban, prueban, comprueban su equilibrio. Y mientras los pequeños se caen blanca, los padres seguro que pueden disfrutar de esta vista que estamos viendo nosotros, que desde luego es única, como tú decías, bajo la luna de Valencia y iluminado ese Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. No queríamos que el resto de España se perdiera esta imagen, igual se pueden animar y dentro de unos días pues pueden bajar a Valencia.